PESCA DE DORADOS CON MOSCAS Primeramente muchas gracias por continuar mirando estos tutoriales de pesca de dorados con mosca. En este tutorial número 2 voy a estar hablando, voy a estar desarrollando cómo encontrar potenciales lugares para pescar el dorado con mosca en nuestro río de La Plata. Así que bueno, no dejen de suscribirse y compartir los videos para que podamos seguir expandiendo esta comunidad y que más gente pueda conocer este tipo de pesca que la verdad que es muy interesante y que hace tantos años que se viene difundiendo acá en la Argentina. Bueno y como sabemos el dorado es un pez más que interesante para poder pescar acá en el río de La Plata y en muchos lugares de la Argentina. Es un pez cazador, es un vigoroso luchador cuando toma una mosca y se lo puede practicar con diferentes tipos de equipo. Pero yo me quiero concentrar básicamente en poder describirles algunos lugares que son de interés para poder llegar a buscar esta especie, para poder encontrarla, que hay en el río de La Plata y bueno, como les voy a ir describiendo, vamos a hablar de las diferentes zonas que podemos llegar a encontrarlos y qué es lo que tenemos que observar en cada lugar. Los lugares que estuve pensando para poder pescar con mosca y los lugares donde frecuento generalmente son los lugares públicos, lugares donde pueda acceder la gente, lugares donde en determinados momentos del día hay menos presión, a la mañana temprano o a la tarde, y es ahí donde uno puede ir y probar con el fly. La verdad que son lugares que son muy rendidores y estos lugares se extienden básicamente desde la zona de Vicente López, San Isidro hasta el límite con el Tigre básicamente. En ese borde costero hay determinados lugares donde hay accidentes, donde hay afloramientos de tosca, que ya lo voy a ir desarrollando ese tema, y que son potenciales lugares para poder pescar el dorado. Después tenemos el Tigre, un lugar donde a veces hay una gran concentración de dorados. En la zona de San Fernando también, utilizando kayak, uno puede llegar a acceder a lugares muy interesantes, con jornadas de pesca bastante buenas. Y por último, las usinas de agua caliente, son lugares donde se generan vuelcos de agua caliente, aguas a gran temperatura que se mezclan con el agua del río de la Plata, y en ese lugar hay gran concentración de sábalos, de bogas, que es el ambiente ideal para que el dorado se alimente y no tenga que estar moviéndose demasiado en el río de la Plata. Y bueno, básicamente es un lugar muy interesante, pero bueno, el acceso a ese lugar es a través de una embarcación. ¿Y por qué elegir estos lugares donde hay piedra tosca? ¿Por qué? Porque básicamente en ese lugar, en la tosca, se van generando lugares donde la boga, el sábalo, se va a alimentar. ¿Por qué? Porque en esos lugares hay concentración de algunos crustáceos, algunos organismos, también viven pequeños peces, y ese lugar es donde el dorado acecha, aprovecha para poder cazar. Aparte, con las subidas y bajadas de las mareas, se generan diferentes correntadas internas que el dorado aprovecha, porque el dorado, no se olviden que es un pescador, nunca pierda el instinto. Y en ese lugar se siente un poco más animado para comer, y ese es el lugar interesante, es uno de los lugares más interesantes para poder pescarlos acá en el río, ¿no? Buscar la concentración de piedra tosca. Y bueno, ¿cómo la encontramos, la piedra tosca? La piedra tosca la encontramos cuando estamos en el río, cuando vamos asiduamente, y de repente, no sé, un día no hay mucha agua, el río está abajo, y la vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por haber compartido junto a mí este video, la verdad que la pesca es una de mis pasiones, y me gusta compartirlo de una manera natural, de una manera didáctica, así que bueno, les dejo el link de suscripción, o los comentarios si quieren hacer, no hay ningún tipo de problema, gracias a las firmas que me apoyan, así que bueno, nos vemos en el próximo video.